Amigo mío Llegó el momento de contarte muchas cosas que en el silencio no se podían quedar Toda una historia parece muy hermosa como esa mariposa que vuela de rosar Tú eres mi amigo y la confianza que te tengo si es tanto rato que empiezo a recordar Aquel momento cruzó por mi camino son cosas del destino, no la puedo olvidar Amigo mío Porque la quiero si solamente la vi una vez Amigo mío Y si la busco y si no la encuentro que voy a hacer Y como el agua que caño del salto entre las rocas el golpe oí Así que raro mis esperanzas sinceramente lo siento así Música Música Amigo mío Sobre sus hombros sus cabellos jugueteaban Eran expertos como espigas de un maizal Mientras sus labios su sonrisa coqueteaba Sentí que me quemaba su mirada angelical Hoy me pregunto como haré para encontrarla Música 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 Música